PEDAZOS Bueno, creo que así funciona Bueno, gracias señor Pabón, puede retirarse Ahora se haga la cola hasta que lo llamemos para tu Turma Mañana vuelva temprano ¿Qué pasa Israel? ¿Algo que pasa? Me pareció escuchar mi nombre hace un rato Alejandra dijo algo ¿Por qué señor? Un ratito, sí, ¿por qué? No entendí, dijo que yo ¿Yo ya he dicho que no teníamos capitán? Sí, sí, yo escuché Para nada, para nada, al contrario Dijo que teníamos capitán y primera dama encima Uuuuh Bueno, vamos con la competencia A la cuenta 3, Nadine 2, vamos Piero 1, colóquese Mario Combate Ah, se ha machucado Vamos Piero, pregunta Pregunta Es Es Samaricu Ah, tú mejor las preguntas y responde tú mismo Para que podamos machucar ¿Por qué? Para podernos leer, pues, ¿no? A ver ¿Tú tienes las mismas preguntas que yo? A ver A ver ¿Vamos a tener la misma pregunta? No 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 la tienes Entonces ¿Qué moscas, ah? Ya es en la misma Vamos Es La musaraña Siente ese señor Siéntate Es la Pon Pon orejón Pon Pon, pon, pon Es la musaraña Un tipo de ave ¿Verdadero o falso? Falso Bien Respuesta correcta Es un rodedor, ¿no? Un atroce rodedor con su naricita así Como la de Mario Ya vamos Ahí está el manito El miedo a las alturas es conocido como androfobia, ¿verdad? Falso Bien, salió Bien Siguiente Cristian Domínguez Cristian Adelante, por favor Ay, qué mala pata Son dos manitos Son dos Las vocales abiertas, ¿verdadero o falso? Verdadero Y tic-tac Otra Otra pregunta Con la mezcla del azul y el amarillo obtenemos el color verde Verdadero Bien, salga Vamos, siguiente participante, vamos a miguelarse América Se descubrió en el año 1442, ¿verdadero y falso? Falso Que salga Señor Pavón, venga para acá Venga Pavón Venga para acá, loro español A vos Tú puedes oblar clarito Pues hombre Te ola el ala, así que baja el brazo, desgraciado El desierto de Siria se encuentra en África, ¿verdad o falso? ¿Puedes repetir, por favor? No puedo No se pide Cuidado, señor Pues hombre, que tú tienes que escuchar lo que estoy diciendo Escuche bien Cuide su vocabulario, ¿dónde he aprendido eso? Oye, te me chispoteo Sí, ahorita te vamos a chispotear la nariz, vas a ver El guitarrista Carlos Santana nació en Guadalajara, México, ¿verdadero o falso? Falso Bien, salga Bien Nació 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 Donde justo nació Conan también, Jalisco Jalisco Hay tu tarjeta nacido ahí, ¿no? Vamos Ya estoy bronceado parejo No, pero te faltan las yemas en los dedos Te faltan las palmas, por eso te hemos puesto acá, pues Claro, vete, vete, vete No sea vivo, no sea vivo ¿Es Moscú, la capital de Rumanía? ¿Verdadero o falso? Falso Bien, salga Bien Zumba Uy, no Ahí está Uy, Dios, tres horas sin vida Oye, ¿soy yo? ¿O te estás quedando sin plata para las extensiones, ah? No hay money, no hay money, no hay money Te he deslejido el nido Deja de estar tirando las respuestas Ya Es desidia Antónimo de laboriosidad ¿Verdadero o falso? Falso Verdadero, era Coge la marito No saque las manos, señor No, 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 no Te de la mano Más fuerte, más fuerte Más fuerte Más fuerte La bandera en el Perú se celebra el 5 de junio ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso, el 7 de junio Zumba, te vas a golpear la boca, el hocico ¿Esto qué? ¡Bruta! ¿De paso es que es una sola pulsada la que se hace? Es que no me puedo concentrar porque me pongo... Meta la mano, señor Zumba Ya tú nervioso, relajado, no te concentra Sí, vamos Así que mete la mano Vamos, Zumba ¡Vamos! ¡Sí, puedo! ¡Sí, puedo! ¡Soy el dolor, ver! ¡No puedo! Vamos Es... Escúcheme Hablé por el botoncito hace un rato Ya Es César Vallejo El autor de Tradiciones Peruanas ¿Verdadero o falso? ¡Bolso! ¡Bien! Ricardo Palma Vamos, ¿qué pasa? Israel ¿3x3? ¡Qué pesado! El chiste del primer día del programa ¿Qué era el señor Domínguez? ¿Cuál era el chiste? 3x3, le hice una pregunta a Zumba 3x3, oferta, dijo ¡Vamos, Israel! Es Modesto El segundo nombre del presidente, Ollanta Humala Falso Es Alga ¡Bien! Es Moisés ¡Oli! Vamos, turno para Joshua El hermano menor de Pavón Pavito ¡Bien! 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 Vamos, es el Cóndor Nuestra ave nacional, verdadero o falso Verdadero ¡Verdadero! El gallito de la roca, señor Es el gallito de la roca Es el primo hermano del señor Ciani Sí El Cianicito de la roca Sus ancestros A ver ¿Por qué sube la electricidad cuando me siento yo? Para ver si sea viva ¿Por qué sube la electricidad cuando me siento yo? Dice Nadie sube la electricidad, es exactamente la misma y eso quería que sienta Sí No seas vivo, Joshua A ver En el año 2009 El premio Nobel de la paz Fue entregado a Barack Obama ¿Verdadero o falso? Verdadero Bien, salga Bien ¡Diana! Turno para la chata ¡Diana! ¡Diana! ¡Ajá! Vamos, chata Vamos, chata Es el Himalaya No se aviva, no se aviva Mete la mano, señorita Mete la manito Mete la manito Quítate la mano, Diana Ahora agarra ahí Es el Himalaya Un ratito, Piero, un ratito, ¿ya? ¿Qué pasó? Ah, ya Ahora sí Es el Himalaya La montaña de mayor aventura en el mundo, ¿verdadero o falso? Falso Bien, salga Vaya a secarse Vaya a secarse Vamos 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 Despierta, señorita Mete la manito, Vaya Es 5, la raíz cúbica de 125, ¿verdadero o falso? Verdadero Bien, salga Bien Muy bien China 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 Vamos, China Vamos, China ¿Es cierto que somos un brevete o no? China 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 Vamos, mete la manito, China China Mete la mano, China Las ranas Tienen dientes, ¿verdadero o falso? Falso Bien 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 Los sapos, ¿tienes dientes? Coto La Coto La Cotito Vamos, Cotito Subele el voltaje porque si no, no lo va a sentir No sabe, no sabe A ver No es amanazo con la que juega bola Solamente entra la uña ahí Meta 4 dedos Son 11 El número de versos que tiene un soneto, ¿verdadero o falso? Pancho Bien, son 14 Alejandra Uy, Dios santo Vamos, gringo Vamos, señorita Señora Beckham La verdad, una vez rompí uno de los focos Meta el muñón Vamos, vamos, Victoria Vamos Vamos, señorita Cindy Usted quería estar en el trono de una reina Ahí está Vamos, meta la manito Alguien nos habló acá Madre reina, creo A ver, meta la manito Meta lo que le queda de malo, por favor No voy a apretar, no se preocupe No voy a apretar No voy a apretar No voy a apretar Vamos Meta los nudos, señorita No, tiene miedo Vamos, miedo Debió sentir el día que le dijo sí a Mario Jard Meta la mano, por el amor de Dios, señorita Alejandra Baigón Meta la mano, señorita Ya, vamos Métalo Mira, 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 mira Métale la mano No voy a hacer nada Vamos, Alejandra ¡Miedo! Ha metido la pata, estando como el señor Jard No va a poder meter la mano Pero la pata, ¿qué? ¿Y si está en mi mano? No Vamos Vamos, vamos Dale, está haciendo perder el tiempo Mira, ya molestaste a tu equipo faltando las reuniones Ahora está molestando los no participando acá ¡Vamos! En un día Meta la mano, señorita Alejandra Baigón Última vez, señorita No voy a apretar Meta la mano Sí, pero ya ha metido la mano Solo voy a apretar si te equivocas No voy a apretar, lo juro por Dios Vamos, Alejandra Baigón Alejandra, no está haciendo Nos están haciendo perder el tiempo Nos están haciendo perder el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene ni dedo si no quiere poner la mano ahí ¡Vamos! ¡Veta! Vamos, Ale Vamos, Ale Ale, 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 ale Vamos, Ale Vamos, Ale ¿Qué hacemos? ¡Veta la mano, señorita! De una vez Te lo has hecho antes Este... ¡Pómalo! No vamos a chutar No vamos a chutar ¿Quieres que yo agarre mejor? ¿Quieres que yo agarre? Yo tengo la pregunta Yo agarro si quieres Ya Déjame, Piero Déjame, yo... ¡Ah! Perdón ¿Confía más en eso que en mí? Sí Ah, ya Dame, 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 dame Yo tengo la pregunta entonces Ponle el micro, Piero Retírese, señorita No, no voy a... ¿Pero por qué ya iba a poner la mano, jefe? A ver si va a poner, va a poner o no va a poner Haga la... Yo hago la pregunta Tú ponle... ¡Pregunta! Es... Pues amigo Punto y contra para el equipo verde Retírese Muy bien, gracias, Alejandra Punto y contra Vamos con el siguiente participante Mario Mario Yo no tengo nada de mal ahorita Pregunta ¿Es Samaricuy la traducción en quechua de la palabra descansar? ¿Verdadero o falso? ¿Quién habla quechua por acá? ¿Falso? Era verdadero Amazutiki ¡No sabe! ¡No sabe! Vamos Siguiente pregunta Vamos ¿Se considera a los franceses ser los más populares a la hora de tomar el té? ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Bien! ¡Los yeses! Así es ¡Más difícil, jefe! Pregunta ¿Fue Salvador Dalí uno de los máximos representantes del surrealismo? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Bien! ¡Cristian! Vamos, Cristian Vamos, Cristian Vamos Bueno Es 352 El resultado Tiene 3 segundos para responder Bueno De 114 por 3 ¿Verdadero o falso? ¡No sabe! ¡No sabe! Corriente soy yo ¡Falso! ¡Bien! ¡Uf! ¡Bien! Con la justa ¡Uf! ¡Miguel! Siguiente participante Pregunta ¿Es el Nilo El río más largo en el mundo ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Bien! Dice el Amazonas Ni lo conozco ¡Ole! ¡Ole! ¡La mano que se la quema! ¡Ay, amigo! ¡Abra, ole, poesita! ¡Vamos! Dice así ¿Es Dino la mascota de los pica piedras? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Bien! ¡Abra, ole, poesita! Todo está respondiendo Siguiente Vamos, pantera ¡Vamos con la pantera! Pregunta ¿Es Kabul? La capital de Afganistán ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Ahí se ve valiente, ¿no? ¡Pollito con papas, papas! ¡Vamos! Siguiente pregunta Debería estar prohibido que la pantera venga a Calato ¡El Inchibatana! ¡Mete la mano! ¡Que al suelo te pierdo que ha metido la mano! ¡Mete la mano! ¡Apreta! Cuando te equivocas, ¿no? ¡Estoy apretando antes! ¡Mete la mano y el pelo de alfombra! ¡Mete la mano! ¡Vamos! ¡Vamos, Felpudo! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! ¡Imagínense que está en el otro! ¡Estamos ahí! ¡Pregunta! ¿El Inchibatana o Reloj Solar está ubicado en Ayacucho? ¿Verdadero o falso? ¡Vamos! ¡Falso! ¡Bien! ¡Claro! ¡Cusco! ¡Cuchu Picchu! ¡Salga, por favor! ¡Sala, que ya he perdido varias veces! ¡Vamos! ¡Vamos, Zumba! ¡Pregunta! ¡Mete la mano, Zumba! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Son seis! ¡Vamos! ¡No se ha ido yo ya que te estoy viendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasa? ¡Son... ¡Sapo eres! ¡Tú no eres sapo! ¡Tú eres pavo! ¡Ya! ¡Así que por favor! ¡Son! ¡Ya me llave y hicieron que me pierdo! ¡Acá! ¡A ver! ¡Son cuatro! ¡Los sabores! ¡No, esto no! ¡Son seis las estrellas que aparecen en la bandera de Honduras! ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Bien! ¡Y miren! ¡Irael! ¡Irael, Israel! ¡Qué bonito es Israel! ¡Mete la mano, señor! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano, chiquito! ¡Vamos! ¡Y no hable como español, eh! ¡Cuidado, Paloma! ¡Que no venga a copiarse! ¡Ay! ¡Ya! ¡Vamos, meta! ¡Mete la mano, señor! ¡Vamos! ¡Mete la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Israel! ¡Vamos! ¡Ya un poco más de respeto, ya! ¡Mete la mano! ¡Basta! ¡No se sapo! ¡Vamos! ¡Pregunta! ¡Fueron! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! ¡Fueron 114! ¡Los años que duró la Guerra Fría! ¡Verdadero o falso! ¡Falso! ¿Cuánto? Bien, 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 como 116. ¡Josua! ¡Ole, ole! ¡Ole! Todos se están saliendo, ¿eh? ¡Josua! ¡No, no, no! Ya, bueno, pígale todos. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, siguiente participante! ¡Josua! ¡Josua, tu turno! ¡Vamos! ¡Ya puede, déjate tirando el piso, Josua! ¡Música, música, música de español porque viene el más pavón de todos! ¡Él es el creador del apellido, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, meto la mano! Pregunta, son cuatro los sabores que puede reconocer la lengua humana, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Bien! ¡Bueno, hombre! ¡Diana! 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 ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Vamos! ¡Es Tokio, la ciudad más... ¡Venga, venga, venga, que ponga la mano, que ponga la mano! ¡Venga, otra mano, pero esta es otra pregunta! A ver, la expresión... ¡Venga, que ponga la mano! ¿Qué pasó? La expresión... La expresión... Bueno, tabuesa, que más fácil... ¡Es Tokio, la ciudad más poblada en el mundo! ¿Verdadero o falso? ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho te demoraste! ¿Quién sopló? ¿Quién sopló? ¡Mucho te demoraste! ¿Por qué sopló? ¿Por qué sopló? ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! Perdón, a soplado, señor... David Deca, que ha soplado, ¿eh? Hace rato. Vamos con la siguiente pregunta. ¡Mucho tiempo! No, 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 si te equivocas nomás. La expresión eureka significa desear suerte, ¿verdadero o falso? Falso. Bien. Bania. Bania. Vamos, Bania, pregunta. La L o es L, la representación de 50 en numeración romana, ¿verdadero o falso? Verdadero. Bien. China. Uy, la China. Vamos, China. China. Dice, fue Aristóteles el autor de Edipo Rey, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Cómo? Falso. Bien. Oye, señor Dominguez, sándale de ahí. Hola, chicos. ¿Qué está pasando, señores? A ver, ¿qué está pasando? Ratito. Ya, nos hablamos. A ver, a ver. Al parecer, Ratita Hart tiene un código. No. Oh, a mí no me entienden de mentiroso, porque yo sí te bombeo causa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Watan? ¿Qué pasa, Watan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Watan? A ver. China, diga la verdad. ¿Eso es plan o no? Dos. Jefe, dos cositas. Primero, si hay videos, usted da cuenta que cuando la respuesta es falsa, voy a hacer esto a cámara. Está así, y mira para allá. ¿Bueno? Cuando se queda mirando a su competidor es verdadero Bueno, eso no hemos podido comprobar señor Segundo, jefe, cuando Zumba no quiso estar en la silla Y le estaban, meten las manos, meten las manos y no metía Perdimos la prueba, usted lo hizo, perdió el equipo rojo porque no quiso Lo queríamos abollar todos, ¿se acuerda? Y ahora ha pasado lo mismo ¿Qué día fue ese, te acuerdas? Por favor, dígame la fecha A ver, a ver, un rico chenita La pregunta es Muy bien, claro Oye, silencio ¡No, silencio, hola! ¡Eu varya! ¡No me dejen protestar de esa manera! A ver A ver Vamos a hacer una fornita Perdón, Roberto Si yo quedo apretando, ¿sigue pasando corriente o es solo un golpe de corriente? Nada más Y eso es un golpe Sigue pasando Ah, vamos a hacer una cosa, ¿ya? ¿Quién se queda acá sentado y se agarra de la mano el equipo el primero que suelte? Pero tiene que estar metida las dos manos, ¿no? Sí. Métese una mano, a ver. ¿Ah? Métese una mano, a ver. A ver, ¿a quién aguanta la...? Cerfé, Cerfé. Mete solamente una manito. Tiene que meter las dos manos. Ya, a ver, agarre... No, tiene que agarre las dos manos. Claro, pues si no, no pasa nada. Mete las dos y usted agarre a Val. Te pruebo corriente, te pruebo corriente porque ya si pasa o no. A ver, ya. A ver, tú toca... ¿Está pasando algo o no? ¿Y a ti te pasa corriente? No, pues. Es que no tiene cerebro, pues. Esa prueba la gana del equipo verde. Me muevo volando afuera, pero que hasta acá nomás. Ya, 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 ya. Y luego en la siguiente competencia.